... Siete años después del terremoto devastador que cobró cientos de vidas en Manaví y Esmeraldas... ...aún hay familias que esperan por la ayuda prometida. Uno de los desastres más devastador que vivió el Ecuador en los últimos años... ...fue el terremoto del sábado 16 de abril del 2016 a las 18.58 minutos. La magnitud del sismo fue de 7.8 grados en la escala de Ritter... ...cuyo epicentro fue el Cantón Pedernales, lo que hizo temblar gran parte del país. En Manaví, ciudades como Manta, Pedernales, Jama, Bahía de Caraques y Puerto Viejo... ...sofrieron la dureza de la naturaleza. Ese sábado, algunas familias vivieron la noche más oscura de sus vidas. Algo desesperante, es suerte que avanzaba a salir, salí muy paca yo la pared... ...si no nos íbamos, nos aplastábamos ahí. El movimiento telúrico destruyó viviendas, hoteles, hospitales, alumbrado público... ...y lo peor de todo es que acabó con la vida de 671 personas. Uno de estos casos fue el de Javier Pincai, actual alcalde electo de Puerto Viejo... ...quien perdió a su esposa, suegra, dos cuñadas y tres sobrinos junto a su hija de 7 años. Mi hija le habíamos comprado una ropita para Navidad, Año Nuevo... ...y ella se le ha vestido y ella me desfiló y me dice... ...papi, ¿qué tal me queda la ropa? Yo le dije, muy linda, te ves como una Miss Universo. Ella se fue contenta, me abrazó y me dijo, papi, te amo mucho. A las cuatro de la tarde las encontraron y las sacaron y las llevaron a un lugar... ...y después me las entregaron para llevarlas a la casa. Perder ocho familiares en un instante fue duro. Centenares de rescatistas trabajaron incansablemente para de los escombros... ...liberar a los que habían quedado atrapados. Nosotros tuvimos más de diez días trabajando y eso sin descansar. Ahí va el agradecimiento al ciudadano que venía de muy lejos para ingresar... ...donde estaban los niños en el superéxito. La losa podía colapsar y podíamos quedar todos atrapados allí. Pero en ese momento tú no miras el miedo, miras salvar vidas. Siete años después, recordar el 16 de abril para quienes ayudaron a las víctimas... ...que quedaron atrapadas entre los escombros les causa nostalgia. Hubieron muchos escenarios, compañeros que tuvieron que rescatar... ...por ejemplo en Andrés de Vera, en la farmacia Cromazul... ...acá en la avenida Guayaquil. Hubieron muchos escenarios que se dio en primera instancia. En Portoviejo, una familia durante cuatro años tuvo que vivir en una carpa... ...y separado sus cuartos por plásticos... ...después de que su vivienda se derrumbara en el terremoto. Mucho sufrimiento, la verdad, mucho sufrimiento. Vivir en una carpa, nos mojábamos, el viento se nos llevaba el plástico. ¿Qué fue lo peor que pasó? Lo peor que pasó fue cuando nos inmundamos, el agua a la rodilla. Se nos fue todo, los vecinos venían. Uno nos ayudaban a sacar el agua, el agua por otro lado entraba. Eso fue horrible. Créanme, fue lo más horrible que viví. Ya lo digo, con mi nietecita chiquita. Un televisor viejito que teníamos, se nos cayó al agua. Perdimos todo. A esta familia su condición de vida le mejoró. Fueron reubicados en una vivienda en el reasentamiento del Guavito. Pero sin embargo, no tienen trabajo para cubrir sus necesidades. Como mi papá tiene 65, va a cumplir 60 años, 61. Y ellas no le dan trabajo. Nosotros nos mantenemos en la chamba. A veces se trabaja, a veces no se come, no se come, pero bueno, aquí estamos. Manta, Porto Viejo y Pedernales, en aquel entonces, fueron declaradas como zona cero. El casco comercial de la capital manavita quedó reducida a escombros. Incluso, edificios fueron derivados bajo una impulsión que prometía un nuevo Porto Viejo. Siete años han pasado y lo que hay en la mayoría de los espacios vacíos son parqueaderos de vehículo. Sobre todo, donde funcionaba el centro comercial. Falta lo que es la regeneración de la playa de Cruzita, que quedó bastante afectada también. Y más que todo, la economía, ¿no? La economía de los portovejenses tiene que reactivarse porque muchos negocios se cayeron y no pudieron restablecerse económicamente. Según la cifra de las autoridades, 113 personas fueron rescatadas con vida en medio de la tragedia. Muchos dejaron sus ciudades y fueron a otros países en busca de mejores días. Hoy, la historia de estos sobrevivientes son un motor para seguir adelante. Aunque recordar esta fecha les llene de nostalgia y temor. Informó Marcelo Ruiz, TC Televisión.